y es especialista en redes y sistemas distribuidos. Es desarrollador en Visual Studio con lenguajes C-Chart y Visual Basic, además de HTML5, CSS3 y PHP. Actualmente es responsable de la plataforma educativa de la Universidad de Asalle Bajío. Víctor, te cedo el micrófono y adelante con la presentación. Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente bienvenidos. Y bueno, la intención es compartir con ustedes toda esta información. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Bueno, pues platicar acerca de esta plataforma módulo, lo que tiene que ver con su implementación, su gestión, todo el impacto que logra tener y sobre todo algunas potencialidades en la nube. Pues bien, para seguir con esto, vamos primeramente a definir nuestra plataforma módulo. Esta definición está obtenida del sitio oficial de módulo, aquí de los documentos de módulo, y nos dice pues simplemente que es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado, único, robusto y seguro. Aquí me detengo un poco, porque vamos a darle fuerza a este enunciadito chiquito que dice sistema integrado único. Es un sistema, tiene un propósito, tiene un fin, lo logra, lo cumple bien y satisface muchas necesidades. Robusto, ¿por qué? Porque se compone de muchas herramientas, tiene un abanico de recursos importante y bueno, la integración con otras herramientas también educativas es muy rica. Y en la parte de seguridad, bueno, ¿qué podemos decir? Súper estable, muy seguro, no hay muchas cuestiones de face-man ni cosas raras que puedan afectarle, ¿no? Aún a esto le podemos agregar un poco de administración y bueno, logra cumplirse estos tres puntos que acabamos de enfatizar. Y bueno, esto es para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Importante mencionar también que no tan solo son personalizados, tiene mucho que ver también con un aprendizaje colaborativo. En concreto, crear un ambiente de aprendizaje óptimo. También es muy interesante mencionarles que esta plataforma Moodle trabaja con arquitectura y modelo vista controlador. Todos sabemos que esta arquitectura nos permitirá que esa robustez, ese sistema, pues funcione más rápido de lo que pudiera ser un sistema tradicional que no cuenta con esta arquitectura. Por ello, bueno, que Moodle siempre es muy, muy estable. Ok, pues en concreto, ¿qué estamos diciendo? Pues que Moodle, esta es una definición ya personal, muy propia, estamos diciendo que Moodle es una plataforma virtual, multilinguaje, soporta muchísimos lenguajes y está basada en la web 2.0 y tiene como objetivo facilitar el aprendizaje y el trabajo colaborativo, generando productos y evidencias de trabajo realizado en el aprendizaje obtenido. La parte esencial son los productos y las evidencias. Todos tenemos, siempre que vamos a impartir una materia o que vamos a dar un curso, tenemos que crear un producto que sea de aprendizaje, hablando del aspecto educativo. ¿Y qué tal en el área empresarial? Bueno, pues también tenemos cursos de capacitación o algunas áreas para entregar los documentos y bueno, esos productos se entregan y nos quedan como evidencias. Es por eso, bueno, que Moodle se basa en la web 2.0 y bueno, nos ayuda a toda esta parte. Y bueno, recordar un poco que la web 2.0 se refiere a todos los sitios o aplicaciones web que permiten compartir información en tiempo real. prácticamente eso es muy importante resaltarlo porque Moodle cumple con ese principio. Y sobre todo, que Moodle es considerado un LMS, un Learning Management System, un sistema de administración de aprendizaje. Pues bien, el día de hoy también tenemos como objetivo romper algunos paradigmas. Todos sabemos que un paradigma pues es toda aquella formación mental que se cree que es verdad pero nunca ha sido comprobado. Un paradigma importante es el siguiente. Todos lo podemos ver. Se nos vienen a nuestra mente pues muchísimas ideas, tal vez personas que pueden decir, bueno pues, yo no puedo usar plataforma Moodle, yo no puedo entrar, yo no puedo hacer tal recurso, no puedo hacer nada, no puedo subir un archivo. Ah, pero yo subo todo en Facebook y resulta que pues en Facebook queda todo desorganizado, no hay una forma rápida de apuntar evidencias, productos, etc. Entonces vamos rompiendo ese paradigma y vamos haciendo que todas las demás personas también lo hagamos a un lado. Una vez que hemos quitado ese paradigma de nosotros, pues vamos a conocer las siguientes ventajas, simplemente Moodle tiene las ventajas de que puede trabajar en documentos en un ámbito empresarial, imagínense una empresa que sea transnacional y que ocupa que entreguen documentos y son trámites internos nada más, entonces se crea el espacio y en ese espacio pues todos los departamentos hacen las entregas y quien tiene que supervisar simplemente agrega un comentario y con eso ya se da por terminado o por autorizado o cumple con el protocolo todo eso nos lleva a un ahorro en tiempo en suministros en consumibles y bueno no se diga un papel también bueno pues que podemos tener cursos para cada materia si en la institución son seis mil cursos bueno pues se pueden poner tranquilamente y con toda seguridad en esta plataforma sobre todo también que podemos tener un control de capacitación en el ámbito educativo y empresarial aquí vamos a tomar a la plataforma Moodle como una plataforma que puede implementarse y en muchos casos así es en la parte educativa y en la parte empresarial cada vez que algunas personas escuchan Moodle cada vez que algunas personas escuchan Moodle se les viene a la idea escuela escuela no no es solo escuela hay empresas en las cuales se ha implementado bueno y se cumple con este protocolo otra de las grandes ventajas es que es 100% gratuito no se paga licenciamiento entonces jamás va a llegar una persona a decirles oye hay que pagar por usar Moodle claro que no la asesoría implementaciones eso ya es aparte otro muy muy bueno que es open source amigos entonces el que sea open source es una maravilla podemos hacerlo totalmente adaptable y bueno está desarrollado con un lenguaje conocido como PHP además se le puede integrar un servidor de base de datos en este caso MySQL que es el más usado puede ser también del lado de Microsoft SQL Server Oracle o algunos otros sobre todo servicios en la nube es 100% online puedes usarlo en intranet claro pero es 100% online funciona a través de navegador siempre está disponible etcétera ¿no? es adaptable a multiplataforma ¿a qué vamos con esto? actualmente hacemos sitios responsive design entonces el módulo es navegable en cualquier dispositivo aunque no sea responsive design y aún así lo podemos hacer responsive design bueno y algo también muy muy importante evidencia la palabra evidencia no se va tanto a una parte de peritaje no sino simplemente tener productos tener evidencias de que yo que tomé el curso puedo aplicarlo de que yo que lo di tengo evidencia de las personas que lo tomaron y sobre todo los productos realizados o los avances que se entregan pueden ser reutilizables seguimos con esto ¿por qué usarlo en la institución educativa? bueno pues simplemente para gestionar la entrega de documentos internos planciones reportes informes importante mencionar que con esto el ahorro de papel ¿no? y lo vamos a seguir mencionando porque hay algo muy interesante también podemos gestionar el acceso utilizando lo que es una tecnología DAP o lo que es como un Active Directory ya sea con Windows o con Linux entonces si es con Linux bueno ya tendríamos que pagar un poco de licenciamiento si es con Linux pues entonces ya no tanto bien también podemos tener capacitación de internos para docentes o administrativos no tan solo para estudiantes entonces el abanico se va amplificando y se va amplificando también se puede automatizar la matriculación de los estudiantes con su ficha de depósito porque esto de automatizar resulta ser bien bien interesante porque simplemente el alumno deposita y con eso automáticamente se le hace la carga de todo su plan de estudios un ejemplo de esto es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y bueno también existen otras universidades donde tenemos automatizado algunos procesos como es el caso de nuestra Universidad de la Salle Bají siguiendo con esto pensemos o cuestionémonos por qué lo necesito en mi empresa para trámites internos que requieran oficios para gestionar este es un mismo proceso con esta herramienta se puede integrar también al Active Directory y claro y se puede administrar el plan de capacitación hay empresas que ya tienen su plan anual y lo pueden gestionar ahí se puede llevar el seguimiento tener la historia de cada empleado con esto el ahorro de papel es muy significativo bueno hasta aquí es importante que rompamos otro paradigma seguramente algunos de los que están escuchándonos pueden ser expertos en el área y pueden decir bueno yo no tengo problema en implementarlo pero algunos otros pueden ser principiantes entonces el paradigma romper es el siguiente o no necesito módulo ya me di cuenta que necesito módulo ya me di cuenta que me da muchas ventajas que se me ha abierto mi mente a más posibilidades las que me han mencionado pero como lo configuro para ello entendamos lo siguiente tenemos una configuración basada en tres aspectos esenciales tres elementos un servidor web que tiene que ser apache es gratuito el lenguaje de desarrollo php y un servidor de base de datos que aquí ustedes pueden decidir si es mysql si es SQL Server si quieren pagar licencia etcétera y bueno existen algunas posibilidades de ponerlo a trabajar como lo son estas tres en el caso de LAN bueno pues es Linux Apache MySQL y PHP observen que AMP significan A de Apache M de MySQL y P de PHP la primer literal es simplemente referencia al sistema operativo en este caso de Linux es la que se utiliza mucho más en el caso de Windows bueno no tanto por la cuestión del licenciamiento y Mac pues realmente pocas veces se utiliza siguiendo con esto vamos a irnos directamente a una configuración de un server con Linux tenemos aquí ahorita varias distribuciones entre ellas está la de CentOS y por qué CentOS bueno porque CentOS tiene toda la la potencia de un Red Hat nada más con una gran diferencia de que es gratuito entonces esto nos ayuda muchísimo ahora también tenemos OpenSUSE es gratuito recuerden OpenSUSE viene de toda es de una empresa alemana viene con muchas bases de Noble Network entonces su estabilidad es muy segura y bueno lo pueden utilizar Debian también con todo lo anterior muy bueno pues Red Hat si pueden comprar una licencia Red Hat es muy buena opción en esta presentación que al final se hará llegar está esta imagen que es un hipervínculo a un archivo que tiene los comandos para hacer la instalación de todos los servicios de Apache de web bueno perdón de Apache de MySQL de PHP y otras herramientas que mencionaremos más adelante ¿qué pasa si lo quiero con un sistema operativo en Windows? pues puedo utilizar algunas herramientas como Apps o como SAM en lo personal SAM tiene más utilidades como para eliminar servicios ver que está corriendo y bueno todo de una manera un poco más gráfica pero los dos son muy buenos muy estables ya que tengo esto instalado es importante conocer dos carpetas bien importantes el root la mayoría tal vez lo conozcamos no es donde va a quedar instalado nuestro nuestro servidor web lo que coloque ahí va a ser visible desde cualquier punto de internet su ruta regularmente en Linux es diagonal bar HTML perdón diagonal bar W HTML pero ¿qué pasa con Moodle Dara? ¿qué sucede? cuando hacen la entrega de un archivo la entrega se va a una carpeta que no es pública este es el caso de Moodle Dara que la configuración normal nos marca que sea modulada pero la podemos cambiar esta carpeta está fuera de la carpeta pública su ruta regularmente es dentro de mi raíz en bar y en www ahí está la carpeta modulada o como le gustan llamar bien este icono esta imagen va a permitir descargarlo y bueno ya con eso descargan su paquete instalador y lo pueden configurar en su máquina y esta imagen cada vez que la vean es porque tenemos un video al final pueden hacerse de la presentación y ver el video de cómo se configura un módulo con un hosting donde se nos refuerza el aspecto del nombre de la base de datos que se llame diferente el prefijo también ponerle diferente para que cuente con mayor seguridad y no sea tan fácil recibir un ataque bien recuerden que estamos hablando de Linux ¿y por qué les recuerdo esto? porque en este slide se nos pregunta ¿antivirus para Moodle? o sea ¿qué no estoy con Linux? pues sí eso es lo que creíamos hasta hace algunos años ¿no? sin embargo la Universidad Nacional Autónoma de México recomienda a bien y es muy cierto el instalar este antivirus llamado ClamApp o ClamApp como lo queramos pronunciar este antivirus bueno le va a dar mucha seguridad a nuestra plataforma y va a permitir bueno pues que todo funcione mejor ok ahora ya que configuramos eso ¿qué vamos a hacer? pues simplemente es importante que todo servidor Linux sobre todo en este caso de mi plataforma tenga un servidor SSH ¿por qué? porque este servidor SSH va a permitir la conexión hacia mi servidor usando un programa que se llama Puri imagínense que tenemos un departamento encargado de toda la área de redes y existe otra persona encargada o toda una área encargada de la administración del servidor de plataforma entonces bueno para no ir físicamente o no estar físicamente ahí a través de una conexión SSH se puede hacer una configuración un mejor performance de la base de datos ¿no? bien ahora dos aspectos importantes uno la zona obraria a veces se tiene mucha complicación con eso resulta que aunque le ponga a mi servidor una hora de mi país en este caso México yo digo ok mi Moodle va a tener la hora de México ajá pues parecería que sí y aunque la zona horaria la establezca en mi plataforma y le diga a ver Moodle tú vas a tener la zona horaria que tenga mi servidor pues va a suceder que con los cambios de horario de verano en Estados Unidos cambia antes que aquí en México entonces se va a desfasar y no va a ser la hora real de México para que sea la hora real de México tienen que entrar al archivo php.ini y en ese archivo php.ini agregar el date.timezone que sea igual a América diagonal México City igual casi siempre queda con América diagonal Chicago entonces ahí ya nada más tienen que especificar si va a ser Mexicali si va a ser Brasil no sé bueno lo pueden especificar y lo lo último respecto a la configuración vendría a ser el query caché el query caché que es una una variable de MySQL lo pueden configurar en lo que es el archivo de configuración de MySQL que es my.cnf que está en esa ruta por el mundo de Linux y bueno pueden hacerlo así query gmhcache gmhc type igual a on y en este caso le pueden establecer 10 megas o más según el tipo bueno la cantidad de memoria RAM que tengan también lo pueden hacer mediante una una terminal o una consola de MySQL y simplemente ponen set global y esos valores importante mencionar aquí como quiero 10 megas multiplico por 1024 kilobytes y por 1024 por 1024 bytes y 1024 kilobytes y me da mis 10 megas tienen que establecerlo así esto puede ser global y puede ser también local o puede ser session ya ustedes determinarán que configuración le quieren dar esas variables para que nos va a servir me estaba pasando para que todas las queries concurrentes todas las que tengan mayor repetición se vayan almacenando y eso le va a dar mayor robustez y mayor rapidez a mi servidor de base de datos bien hasta aquí la configuración ya está lista ya le dimos un poquito de performance y luego con otras herramientas le vamos a dar más vamos a entrar a un punto en el cual se refiere con matriculación externa bueno con matriculación masiva creación de cursos masivos y usuarios de forma masiva para esto primeramente vamos a conocer lo que es la tabla context esta tabla es bien bien importante sobre todo entender lo que os muestra recuerden que este prefijo de mdl es el prefijo que pone por default module ya ustedes decidirán cual colocar bueno la tabla context va a guardar toda la relación de los movimientos que tenga nuestro sistema nuestra plataforma si hay un campo elemental ese campo se llama context level si el context level marca un 10 el movimiento fue hecho por el sistema si el context level marca un 30 agregamos un usuario si marca un 40 creamos una categoría si creamos un curso entonces marca 50 si creamos un grupo va a ser igual a 60 va a ser igual a 70 cuando creemos un módulo ahí interno y cuando se realicen blocks o los bloques que se trabajan con los cursos el registro en la tabla va a estar como un 80 bueno ahorita tal vez puede sonar así como que bueno como que no entiendo mucho pero esos valores igual después pueden repetir la presentación van a ser muy tomados en cuenta en los registros vamos primeramente a trabajar el agregar usuarios bien para agregar usuarios vamos entonces a primeramente a conocer una opción sencilla en un archivo de excel que lo exportan a CSV hacen una tablita así como esta y agregan todos sus usuarios que quieran incorporar al sistema de módulo y bueno se van a lo que es ingresan a su plataforma se van a administración del sitio opciones de usuario subir archivos y los usuarios se cargan tal cual con la contraseña que colocaron bueno pero que tal si no lo quiero hacer así bueno pues viene otra opción en este caso sería bueno pues agregarlos con alguna aplicación porque no estoy comunicando con que hagan la aplicación porque ustedes pueden hacerla con cualquier lenguaje pueden usar una entorno de .NET con BASIC con C Sharp con Fox Sharp con PHP con Java con lo que ustedes deseen hacen su conexión al server y hacen el registro para agregar usuarios que esto ya sea de una forma masiva porque aquí ya hacen sus archivos o hacen la programación que tienen que tomar en cuenta la tabla MDL context que ya hemos mencionado y la tabla MDL user en la tabla MDL user bueno se hace el registro con un ID este ID por ejemplo tengo aquí 104936 y observen como en la tabla de context hay un movimiento obviamente tiene su consecutivo y el context level que mencionábamos tiene un 30 ¿qué pasa con ese 30? bueno pues hace referencia a lo que es un usuario ¿cuál usuario? el 104936 que es el que tengo acá y esto bueno pues es la ruta donde se almacenarían toda su información el 2 porque fue hecho por el usuario 2 bien eso sería para usuarios de forma masiva ya directamente en la base de datos sin tomar en cuenta el uso de la plataforma modo para la carga ahora viene un escenario muy favorable puede ser que en algún momento tengan en su arquitectura de red la posibilidad de contar con tres capas lo cual es lo ideal todos nuestros clientes mi servidor web recibiendo todas las peticiones negociando y bueno en otro servidor para cumplir con las tres capas mi base de datos en el motor o en el servidor que yo quiera esto le va a dar mayor seguridad pero también puede ser que los usuarios yo los tenga en otro servidor porque bueno mis servicios que ofrezco son múltiples entonces supongamos que tengo otro servidor y puedo hacer una autenticación usando un servidor externo es decir tengo mi servidor de Moodle tengo mi servidor de base de datos pero aquí no voy a guardar usuarios los usuarios los voy a guardar en otro servidor porque ya los tengo entonces para no duplicar uso otro servidor pues tienen que activar un plugin tienen que activar un plugin dentro de la administración que se llama autenticación con servidor externo bien para eso hay un video donde lo explico sencillamente ¿no? bien vamos a verlo les voy a pedir por favor que si lo llegaran a escuchar muy bajito en la parte inferior hay un botón de volumen que no creo que sea difícil para manejar a nadie y bueno suban el volumen voy a ponerle play en este momento bien ahora trataremos la configuración de nuestro Moodle para una autenticación con una base de datos externa ¿qué tenemos que realizar? simplemente ingresar a mi Moodle después clic en la administración del sitio inmediatamente después vamos a presionar clic en los plugins en los plugins buscamos la sección de autenticación en autenticación aparece como estamos gestionando vamos a dar clic en gestionar autenticación y ahora presionamos clic en usar base de datos externa vamos a habilitarlo presionando clic en este ojito que está bloqueado una vez que se presiona este plugin para que se habilite podemos configurarlo si damos clic en configuración nos mostrará una ventana como la que tenemos aquí ¿qué tenemos que capturar? lo primero la IP del servidor si es una arquitectura interna bueno seguramente tendremos la IP o si va a ser con otra dirección de otro hosting etcétera bueno lo tendremos que especificar ahí importante también especificar qué tipo de base de datos como pueden ver el abanico de opciones que nos da el módulo son muchísimas informics todavía pero bueno lo más mencionado MySQL Oracle Postgres SQL Server etcétera ¿no? ¿qué más? el nombre de la base de datos ya que se conectó al servidor que especificamos el tipo del servidor de base de datos establecer el nombre de la base de datos que va a utilizar al igual debemos de crear un usuario especialmente para que pueda ingresar a realizar consultas solamente eso ya ustedes decidirán si ese usuario puede hacer más así mismo tenemos que especificar esa contraseña del usuario que acabamos de crear y bueno ya una vez que está en el servidor y en la base de datos debemos indicarle cuál es la tabla donde están guardados todos mis usuarios para ello también es importante indicar el nombre del campo del nombre de usuario no confundamos con el nombre con el cual se registró aquí va el nombre que usa como usuario viveco alumno 1 etc al igual su campo de contraseña que está utilizando para ingresar muy importante indicar el formato de la contraseña si está encriptado en MD5 en SHA1 interno o un texto plan ya ustedes tendrán alguna configuración también resulta interesante explicar que debe de ser JTF8 para cuando se necesiten manejar caracteres latinos como la ñ etc o bueno especificarán el tipo de base de datos que han usado para su base de datos bien ahora nos pregunta o en otras opciones que si quieren ejecutar algún comando SQL para ajustar yo recuerdo que lo dejen en blanco y bueno si van a tener alguna url para cambiar la contraseña debemos de colocarla aquí y el usuario externo bueno pues menciona como va a ser con el cron lo que resulta más importante pasar a esto el mapeado de datos que pasa con el mapeado de datos bueno tengo que especificar el nombre del campo del nombre de usuario que es lo que indicábamos anteriormente aquí si tendremos que poner cual es el nombre del campo donde está guardado ese nombre de la persona que está entrando en el caso Víctor no al igual acá donde se guarda mi apellido puede ser RS usuario en el caso de nombre o nombre no se como lo querrán llamar igual los apellidos igual para el correo y bueno todos los datos que pide aquí ustedes los pueden mapear para que en el momento que Google lo necesite los trae desde mi otro servidor o desde mi otro hosting etcétera entonces ya puedo estar utilizando una autenticación desde otro servidor o en este caso como bien lo dice el plugin una gestión de una autenticación usando una base de datos externa y sobre todo no olviden bueno pues que debemos de presionar el botón guardar cambios con esto queda lista la configuración ok bueno volvimos ya con este material como puedo gestionar aparte que ya tengo mi arquitectura en tres capas puedo gestionar la autenticación reutilizando usuarios que tengo en otro servidor bien vamos a pasar entonces a lo que es la creación masiva de los cursos para la creación masiva de los cursos va a ser bien interesante que conozcamos las siguientes tablas bueno pues para la creación de los que necesito tres tablas como lo que es el context la tabla course y la tabla enroll bien esta creación de cursos de forma masiva bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera observemos como las flechas nos marcan que en el caso de la tabla de los cursos tengo un curso llamado formación humana con cual id con el 15 esto relaciona lo que es la categoría a la que pertenece y bueno el ordenamiento que puede llevar esto fácil lo pueden entender lo que es importante mencionar ahorita es que en el caso del context veamos como tenemos un registro con el context level en 50 referenciando que es un registro obviamente un consecutivo y entonces el instas id es el 15 pero quien es el 15 en los cursos pues es el curso llamado formación humana y en la tabla enroll también debemos especificar esto porque son las matriculaciones que va a permitir ese curso si no tuviera esto no sería posible crear matriculaciones en el curso por eso en la tabla enroll debemos de crear esas tres matriculaciones manual guest y serve y en este caso me dice que el curso id es el 15 quien es el 15 pues es mi curso de formación humana mucha atención en el id que conserve el tipo de enroll manual que haga referencia al curso bien con eso tengo ya mis cursos los puedo hacer de forma masiva con la aplicación que haya realizado y bueno ahora pasamos a matricular de forma masiva esa matriculación como se va a realizar bueno para eso estamos hablando ya de cuatro tablas esas cuatro tablas en referencia a que debo de conocer lo siguiente no las otras ya las conocíamos pero el user enrollments va a ser los usuarios que están matriculados aquí es donde estarían guardando pero todo viene desde el user desde los cursos y desde la tabla de enrolamientos bien tenemos aquí en este slide tenemos ya lo que es la tabla de ml user tenemos al usuario 133.5808 verificamos como en la tabla de usuarios matriculados o user ends tenemos a este usuario que está matriculado con el tipo de matriculación 57 quien es ese tipo de matriculación 57 es el enrolamiento que tenemos registrado aquí vean como su IDG 57 y a quien pertenece al 15 quien es el 15 en este caso el curso ID o es el curso de formación humana vean como se lleva toda la relación interna y bueno pues nuestra aplicación lo va haciendo de forma automática ahora ya que tengo matriculado que puede pasar tengo los usuarios tengo los los cursos ya agregué mis usuarios al curso pero resulta que mi usuario no puede hacer nada debido a que no he asignado el rol si no tiene asignado el rol no va a poder hacer nada más que ver entonces prácticamente no sirve de mucho para esto veamos como estamos conociendo la tabla rol assignments y bueno la tabla rol en la tabla rol están todos los roles que se pueden manejar vemos como el rol 5 es estudiante entonces estoy indicando que aquí en este registro en este consecutivo el rol es el 5 es estudiante y bueno pues el usuario que quedó registrado con eso pues es el 133 5808 que hace referencia a Víctor Manuel Carmona Guerra bueno hasta aquí con esto podemos crear ya prácticamente la aplicación que haga todo de forma automática y que sea masivo 20.000 cursos no sé los que ustedes deseen ya dependiendo la capacidad que les dé su servidor bien vamos pues entonces a pasar a unas a un slide que nos va a mostrar los recursos de manera muy rápida que puedo generar con Moodle resulta muy interesante que nuestros maestros a veces emplean horas en hacer un examen y luego horas en revisarlo pues si yo genero un examen en línea con estos tópicos con este recurso el examen se va a revisar solo aquí van a poder visualizar un video ya después con calma que descarguen la presentación como se hace un examen y como automáticamente el usuario o el alumno pues queda satisfecho porque se la revisó automáticamente y de forma inmediata él puede ver cual respuesta es correcta cual respuesta no fue correcta y que tuvo que haber respondido entonces la retroalimentación y la simulación del aprendizaje es muy buena además también a todos estos recursos pues están los wikis que es como llevar una cronología histórica el ir almacenando todos los apuntes de la materia y al final se puede tener una riqueza en cuanto a contenido pues muy buena ¿qué sucede? vuelvo a dar ese curso o alguien me lo va a dar puede tomar ese wiki y con base a eso bueno pues se sigue creciendo la información que tiene ¿verdad? además también existen algunos otros elementos por ejemplo J-Click que tiene herramientas didácticas ya elaboradas que se pueden integrar a nuestra plataforma y bueno pues pueden permitir un mayor aprovechamiento ¿qué pasa con Dropbox? también tiene un plugin que se puede incorporar y bueno trabajar de alguna manera automática lo que es ese tipo de almacenamiento y con esto bueno pues simplemente ¿qué hacemos? al utilizar Dropbox pues la carga en mi servidor es menor bien en cuanto a los tópicos sería lo más relevante en este momento les recomiendo ver el video al final de la presentación que ustedes deseen vamos a platicar ahora de unas herramientas que son muy útiles en la parte web ¿no? NaviCAD bueno por excelencia uno de los mejores si no es que el mejor por todo lo que permite hacer la rapidez y bueno tablas extensas que se pueden visualizar con toda facilidad ¿qué pasa si no tengo mi NaviCAD para hacer respaldos o algún otro tipo de administración? bueno pues existe la parte gratuita del Workbench que es distribuido por MySQL se puede descargar la única limitante es que cuando haga una consulta pues simplemente nos va a mostrar solamente mil cursos entonces pues como que ya no es tan bueno ¿no? pero en la parte de respaldos hace unos dooms muy exactos y si deseo darle un performance o mayor rapidez a mi servidor de base de datos pues está MySQL Toner y está el MemSQL ¿no? que permitirán bueno pues que mi servidor de base de datos se trabaje más rápido en la parte de herramientas para web está el WinSoc o WinSoc que lo que va a hacer es hacer una conexión por SSH a mi servidor y ya que está en él va a poder de manera gráfica o vamos a poder tomar las carpetas que yo desee o el archivo que quiera de todo mi servidor es como si estuviera físicamente ahí puedo hacer una modificación de configuración de Apache de PHP de MySQL o lo más interesante puedo hacer un respaldo de mi carpeta root y de mi carpeta módulo data y con eso aparte hago un respaldo con el navigado con el workbench y tengo ya pues toda la información de mi plataforma lista ¿no? pasa lo mismo con Flexila también puedo realizar ese tipo de conexión ¿no? resulta ser más práctico WinSoc parece que ya va a depender de su gusto y bueno qué tanto qué tan fácil es para ustedes tenemos también la herramienta de Webmin que es totalmente accesible a través de internet muy servicial con ese detalle PHP MyAdmin híjole es bueno pero para una administración interna o para un servidor de pruebas que no está en producción y pudiera ser útil ¿no? ya en la parte de producción no es tan recomendable por el aspecto de seguridad ok y qué pasa con las herramientas de desarrollo pues con las herramientas de desarrollo vamos a tener los siguientes recordemos que trabaja en una arquitectura de modelo de vista y controlador esa arquitectura bueno podemos desarrollar con el entorno de Sublime Text ese tiene algún costo pero igual aunque no lo paguen pueden usarlo ampliamente nada más da un mensaje de advertencia y como estamos de la vista controlador hay algunos frameworks de PHP que se llaman Codeigniter y se llaman Zen son gratuitos y los pueden incorporar ahí en su entorno de desarrollo para ir haciendo pruebas o crear aplicaciones que generen una mayor administración o hacer algún ajuste en PHP recuerden que es open source o bueno también pueden adquirir una licencia de Adobe Dreamweaver o bueno también Notepad que es muy útil y bueno es gratuito en cuanto a herramientas de desarrollo y web y de base de datos bueno es gran es todo es lo que podemos mostrar y lo que podemos recomendar vamos entonces a conocer algunos casos de éxito ya casi para terminar mencionar pues el más importante que he conocido son todos estos la Universidad de la Salle Bajío en la Universidad Nacional Autónoma de México incluso ya tienen por cada centro un propio módulo ya no está centralizado ya está más distribuido en la Universidad de Guadalajara sucede el mismo caso para cada centro tienen un propio módulo y bueno la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y estas que están aquí fueron tomadas de documentos de Moodle por ejemplo la Escuela Londinense de Economía la Universidad Estatal de Nueva York la Universidad Abierta del Reino Unido y algo que lo quise poner hasta aquí que es impactante el saber que Moodle tiene más de 65 millones de usuarios a veces hay gente que cuestiona nada más que es mejor otra plataforma es que X es mejor Y es mejor W Moodle tiene esto pero no tiene el otro realmente el de mayor uso es Moodle porque tiene un propósito pedagógico y en el área de sistemas pues bueno tiene muchísimas riquezas para seguir vamos a romper otro paradigma resulta que en ocasiones podemos llegar con algunas personas y nos dicen lo siguiente ah no no sabes que todo lo que tenga que ver en línea online que esté en web no quiero saber nada de eso no no yo no necesito la nube y es una afirmación que están diciendo pues que les podemos decir pues que nos digan que se siente vivir en el pasado ¿no? ¿por qué? porque realmente están siendo inconscientes de una realidad tan solo el año pasado tocando ya el punto de las potencialidades en la nube observamos todos los servicios que nos daba Microsoft ¿no? tan solo Microsoft empecemos por el de Outlook Outlook más de 17 millones tan solo en agosto del año pasado todos sabemos el cambio que hubo de Hotmail hacia Outlook entonces muy interesante ¿no? y todos los servicios que ofrecen con tu agenda ya no tenemos que tener la aplicación escritoria ya ahí manejamos toda nuestra agenda y sincronizada con todos los dispositivos móviles y bueno también con nuestro equipo ¿qué pasa con los Xbox? más de 40 millones de usuarios ¿qué pasa con Bing? ¿qué pasa con SkyDrive? que ya cambió a OneDrive más de 200 millones ¿no? ¿qué pasa con el Office 365? que está la versión gratuita y la versión de licenciamiento pero con la versión gratuita pues podemos hacer muchísimas cosas ¿qué pasa con las aplicaciones web? que ya se están realizando bueno que se han realizado y que se están realizando ¿qué pasa con la muerte de Messenger y de Skype? realmente toda nuestra información ya está en la nube ¿sí? y bueno ¿qué podemos decir en el caso de Exchange Hosting Services? simplemente crece y crece y crece con día ¿no? prueba de ello Windows Azure Windows Azure ha crecido muchísimo tal cual que en la siguiente diapositiva podemos observar que dentro de Windows Azure pues puede ser un trabajo colaborativo con Visual Studio 2013 podemos tener todo un MCDN dentro de Azure y bueno también los precios pues son muy accesibles comparado a los beneficios que nos dan podemos tener un servidor SQL Server 2014 en la línea un servidor Windows 2012 R2 totalmente en línea y todo esto mencionado ¿por qué? porque simplemente les quiero dejar esta liga que es module2azor.complex.com es un proyecto muy interesante que ha ido creciendo y bueno es funcional donde en aspecto de integrar module a Windows Azure ¿no? desde la versión 2.2 les invito que al final puedan ingresar y analicen y vayan haciendo sus pruebas y esto nos va a llevar a tener ya todo en internet todo en lo que es en la nube y bueno la edad del cloud computing bueno está no está por llegar ya estamos en ello ¿no? siguiendo con esto bueno pues ya platicamos de Microsoft también está Oracle Oracle también nos ofrece servicios interesantes recuerden que Moodle también se puede configurar con un servidor de base de datos Oracle ¿qué sucede? si quiero seguir manteniendo la parte libre simplemente puedo utilizar VMware puedo colocar mi servidor de sistema operativo virtualizado y hago mi mi arquitectura de tres capas con otro virtual de pura base de datos ¿no? entonces puedo utilizar VMware y bueno pues es muy muy estable realmente ¿qué podemos decir? si ya muchos conocemos de VMware por la seguridad por el soporte etcétera en cuanto a potencialidad de la nube sé que puede haber más son las que considero más interesantes por mencionarles aquí cada botón les va a enlazar a unos videos donde están en el caso de VMware bueno en el caso de cada uno todo su uso de en cuanto a productos nuevos para darle potencialidad a la nube en el caso de VMware lo que es con VMware Hybrid Club que bueno utilizar servidores híbridos ¿no? de una arquitectura de un sistema operativo otro sistema operativo etcétera vamos pues a pasar al impacto social ecológico ¿qué pasa con el impacto social ecológico? lo primero a entender la sociedad ya está en la nube ya no tenemos que ir a convencer a muchas personas o a nadie porque realmente aunque ellos digan que no basta decirles a ver saque un celular dime si tienes una cuenta de Outlook de Hotmail o si la tengo ah estás en la nube ¿sí? también enfatizar el ahorro de papel simplemente porque evita la tabla de árboles ya verán el cierre en que beneficia y todos colaboramos en eso y bueno se puede virtualizar en su totalidad el servicio y con ello se ahorra energía la inversión y costos de infraestructura ¿cuánto no se gasta año tras año en esto? ¿sí? esa infraestructura de red bueno puede bajar o se puede eliminar ¿no? y los costos operativos pues también y se diga bajan enormemente con ello bueno hay muchos más beneficios tanto sociales como ecológicos vamos a dejarles de manera rápida unos links de interés el sitio de toda la documentación de Moodle este sitio de la UNAM que se llama seminario module.unam.mx muchísimos cursos con gran soporte con gran explicación sobre implementación seguridad referente a Moodle y bueno todo explicado a través de la UNAM unos enlaces que tienen que ver con performance para el servidor de base de datos y en el área de servidores bueno pues pueden encontrar servidores con NAPTO con TMEX en servidores económicos y muy buenos muy estables muy robustos o también por ejemplo con HP ¿por qué mencionó HP? simplemente en la UNAM una empresa desfasó quitó una marca y puso HP bueno por todas las mejoras que tienen y bueno el link de la descarga de la presentación o pueden esperar a que a través de los perfiles de Twitter de su servidor o de Software Guru se pueda hacer llegar esta presentación por último algo para reflexionar la tecnología es para trabajar en pro de la ecología les invito a que ingresen a YouTube al final de hacer la presentación ya no vamos a alcanzar a proyectar nada pero mínimo que vean el tráiler de este no es documental es una película la versión en español está narrada por Rosalma Hayek y nos habla sobre todo el daño que ya tiene la ecología y como la tala de árboles esas hojas que hemos gastado han contribuido a eso y sobre todo algunas otras cosas que se han hecho entonces la invitación es hacer uso de la tecnología vamos a reflexionar en esa parte utilicemos una plataforma en todos los entornos en todas las instituciones que permitan que tengamos una mejor ecología que tengamos evidencia que tengamos fotos de aprendizaje es sencillo de configurar hay herramientas para darle mayor robustez mayor rapidez para administrarla para dar respaldo bueno pues sin más de mi parte es todo les dejo a su alcance lo que es mi cuenta de twitter victorbecerrac y mi cuenta de correo vbecerra arroba de lasalle punto edu punto mx y bueno pues doy las gracias a todos gracias por estar aquí para decir de su agrado y bueno si tienen alguna duda alguna cuestión o algo que quieran comentar hola victor perdón que te interrumpa si es correcto tenemos algunas preguntas de momento mira Josué Peña nos pregunta victor tienes alguna presentación para utilizar los paquetes SESORM no tengo yo una presentación como tal pero si existen muchísimas en la documentación esos paquetes SESORM sobre todo es utilizado para los exámenes y algunos otros elementos pero no no tengo una presentación de SESORM prácticamente donde la tomo es del sitio de docs.modul ahí está una documentación muy vasta sobre eso que quieres saber perdón gracias de la universidad académica de ingeniería eléctrica nos preguntan victor has utilizado dentro de Moodle alguna plataforma para videoconferencia o webinar por medio de un plugin por medio de un plugin no se han hecho unas adecuaciones de tal forma que dentro de la plataforma se usa otro servidor que es un servidor de aplicativos donde están pues muchos videos que sirven para una para una educación a distancia pero un plugin como tal no lo que hicimos fue desarrollar simplemente una aplicación que genera una página pequeña en la cual se muestra el contenido y permite mostrar ese video que en este caso tal vez es lo que él quiere manejar eso es utilizado mucho para la educación a distancia no es complicado simplemente dentro del curso generar los enlaces a ese servidor que tenemos y ese servidor va a mostrar las páginas que cada página muestra el video de cada clase no es muy complicado no he utilizado un plugin gracias Víctor Alejandro Montiel nos pregunta que si has utilizado algún plugin para videoconferencia o clases en vivo prácticamente no mira creo que se parece un poquito al anterior no hemos utilizado un plugin lo que se hace es simplemente utilizar aulas virtuales en este caso como lo que estamos utilizando ahorita y bueno resulta más interesante eso o auxiliarse de otras tecnologías ¿por qué? tal vez pueden decir bueno pero si es para capacitar algo así ¿por qué no utilizar un plugin? para no saturar el servidor imagínense un servidor con 20 mil usuarios y vas a hacer aparte hay concurrencias y quieres hacer una transmisión pues auxílate a utilizar una tecnología como la que estamos haciendo ahorita de ClickWebinar o alguna otra o un live stream y le quitas mucho peso en verdad le quitas mucho peso a tu servidor y a tu tráfico de red interna yo sugeriría más esa opción igual lo pueden grabar lo pueden editar y lo pueden funcionar como les decía con una edición de una página pueden hacer hasta un código en PHP que vaya generando automáticamente las páginas con el productor y con el video de la clase ya nada más almacena se direcciona como un recurso URL en el curso que se quiere implementar y quedaría listo pero si mi recomendación sería hacerlo así para no saturar para no ponerle mucho peso al servidor web y bueno dejarle esos recursos más para otro fin excelente muchas gracias Víctor te agradezco ampliamente esta presentación estuvo la verdad muy buena muy interesante muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión por aquí tienen la cuenta de Twitter y el correo electrónico de Víctor donde le pueden enviar todas sus preguntas comentarios o comunicarse con él les agradezco que nos hayan acompañado en esta sesión y a continuación los invitamos a que participen en la siguiente conferencia magistral titulada Testing para Dumings impartida por Miguel Ángel de León entonces muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y nos vemos en la siguiente conferencia hasta pronto que tengan buen día un momento hasta luego muchas gracias gracias Gracias.